Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de la entrevista donde hoy vamos a mover bastante las caderas con nuestros invitados. Lo conocerán seguramente a lo largo de toda esta semana o a lo largo del tiempo han oído hablar en alguna ocasión de esta pareja moganera que también se dedican al baile a los bailes latinos ellos son patrick y miriam herrera buenas tardes qué tal cómo estamos chicos muy bien muy bien desea lo del baile porque yo creo que ya es evidente quien más quien menos ya les conozca ya en alguna otra ocasión deberles bailar porque son varias las ocasiones que han participado en varios eventos no si ya llevamos unos 10 11 años más o menos compitiendo ya queríamos que este fuese el de cierre en el último año pues muchos años ya haciendo este tipo de competición y para ya dedicarnos a otros otros ambientes y vamos a empezar primero por el principio vale antes de centrarnos un poco en el evento cuánto tiempo como primero cómo surge todo esto ustedes llevan toda la vida en salsa es algo que llevan desde pequeños o algo que les llama la atención más tarde cómo se introducen ustedes en el mundo de los bailes latinos tú por ejemplo miriam yo bailando así que llevo toda la vida pero en los bailes latinos si me inicié pues eso hace unos 12 años aproximadamente y al poquito pues lo conocí a él y decidimos empezar a competir juntos y bueno ahí comenzó la aventura de la competición y en tu parte yo más bien fue empecé en clases convencionales como el que quiere ir a aprender a bailar para salir por ahí y pensamos casi todos exacto exacto y luego lo mismo la conocí a ella y dijimos pues el año que viene vamos a intentar a competir y a raíz de ahí comienza como forma pareja de baile comienza esta aventura digamos si hacemos un primer año nos sale bien en el primer año no ganamos por supuesto no llegamos y besamos el santo tampoco pero nos sale bien y a raíz de ahí vamos aprendiendo y seguimos metidos en el ajo hasta hoy en día y en qué año fue eso aproximadamente cuánto tiempo 2010 fue el primer año que competimos juntos o sea que llevan ya bastantes años sí algún año no lo hemos saltado algún año no lo hemos saltado pero el 16 y luego después de la pandemia pero todos los demás han ido uno tras otro cuántos años llevan presentándose lo que viene siendo al canarias salsa joven ahora hablaremos del detallaremos qué significa 11 11 11 11 participaciones tenemos y de ella victoria victoria 5 5 victoria 5 5 victoria 5 5 victoria 5 victoria y como se prepara uno para tanto éxito porque vamos 5 victoria de 10 me contabas que tenían no si son bastante victoria bueno la preparación al final es un poco a nivel técnico a nivel físico entonces tienes que ir preparando diferentes campos a nivel técnico pues en mi caso que llevo bailando menos años que ella pues ha sido un poquito más duro porque he tenido que meter más esfuerzo pero luego a nivel físico por ejemplo lo he llevado bastante bien pero al final es un poco un conjunto de todo como cualquier otro deporte tienes que trabajar diferentes partes para llegar al final a un objetivo supongo que claro con la ventaja también pues tú al final le daba un poquito de leña bueno yo tenía mi parte y él tenía las suyas la parte técnica la adobinaba yo un poquito más porque me dedicaba más al baile y la parte física pues él me daba caña a mí así que nos complementábamos bien oye y una pregunta ustedes después de tantas ediciones y de tantas victorias no al final siguen conservando esa ilusión del primer momento porque si es verdad que a lo mejor cuando uno gana tantas veces pues alguien diga que puede perder esa esa magia no esa ilusión pero si te presenta tantas veces como es el caso de ustedes y ganan tantas veces el mismo concurso cómo lo y cómo se lleva eso se conserva la ilusión o eso te produce todavía más responsabilidad para el siguiente año o cómo al principio sí que pasaba eso que creaba una responsabilidad que creaba presión en nosotros pero luego con los años también vas aprendiendo y va descubriendo por qué estás ahí por qué haces eso y entonces descubres que bueno lo haces porque te gusta no tienes que llegar a ese nivel de presión auto presión que nos metemos nosotros mismos entonces al final es un poco porque te gusta hacer lo que estás haciendo no por querer ganar otra vez ya te da igual ganar otra vez lo que quieres estar ahí volver a pasártelo bien disfrutando aparte somos pareja entonces pues eso ayuda eso ayuda desde cuándo hace que son parejas pues el mismo tiempo o sea que bueno qué bonito ahora igual que no se conoce pareja de baile ya que no parejas sentimentales qué bonito y eso es bueno puede ser un hándito eso no es más llevadero que supone ser pareja es más positivo que negativo más negativo que positivo venga mójense podría decir que de las dos puedes tener mucho de positivo porque al final creas un vínculo muy bueno y de negativo pues es lo mismo casi lo mismo porque estamos todo el día juntos entrenamos juntos vivimos juntos bailamos juntos entonces también al final mucho hace hombre claro y la bronquilla y eso pues también no si en una pareja normal hay un poco de bronquilla en los entrenamientos también un poquillo y lo mismo con los años pues vas modificando depende de la presión que te impongas y demás por ejemplo este año ha sido un año muy bueno porque teníamos claro que íbamos porque queríamos disfrutarlo ya nos daba igual ganar que no entonces no íbamos a conseguir mucho más y ganábamos porque sí sí que vamos al año que viene otra vez al mundial pero ya hemos estado entonces no es algo nuevo para nosotros porque estamos hablando para ir guiando un poco a la audiencia del canaria salsas open que ustedes son campeonato de canarias actualmente no es la victoria la que antes mencionábamos que han ganado como cinco veces se han presentado ganado y ahora cuál sería el siguiente objetivo después de esto que ustedes quisieran alcanzar porque hasta ahora me están diciendo un poco que van por presentarse por ir superándose y demás y han tenido pues la victoria en las manos eso les ayuda a supongo a pensar en otros objetivos más grandes más altos cuáles son esos objetivos o no lo tienen pensado simplemente siguen a la aventura bueno vamos un poco la aventura pero en teoría el próximo objetivo sería el world salsa open que es la clasificatoria que acabamos de ganar para ir al mundial y bueno siempre a pesar de que no hay presión y no lo queremos tomar bien está el hándicap de que nos gustaría llegar aunque sea al ranking de finalistas del world salsa open que el ranking de finalistas y cuánto tiene lugar todo el world salsa open suele ser en julio de cada año pues supongamos que ese día en julio de 2023 o sea que tienen un añito ahí para prepararse y demás y cómo se prepara ese evento cómo se gestiona porque claro cuando de repente ganas casi sin esperarlo ustedes van un poco a la aventura ya van cinco pues quieran o no ya a la hora de entrenar y marcarse un objetivo hay que hacer un planning hay que hacer un planning por supuesto y sí que no desde ya porque no hace falta preparar un año de antelación pues al final son dos minutos que te estás preparando que una vez que ya los tienes montados que los tienes ellos que los tienes afianzados no necesitas luego un año entero para entrenar quizás te agobiaría hacer siempre lo mismo entonces quizás con seis meses de antelación empezamos ya a preparar la parte física la parte técnica la coreográfica también entonces pues pensando en ello pero hasta enero febrero no empezaremos a darle a darle caña y además de esto ustedes dan clases también tengo entendido que ustedes fuera de aquí también dan clases de bailes latinos lo cual eso pues también facilita más la cosa no están constantemente metidos en el ajo si eso la verdad que nos mantiene por lo menos a mí que te digo técnicamente siempre me ha costado más pues me mantiene me mantiene dentro del hilo porque si no pararte es como pararte en cualquier otro deporte te paras y con el tiempo te vas atrofiando entonces mantenerte ahí pues viene bastante bien las clases siempre vienen bien y el el hecho de enseñar hace que tú también aprendas y pues eso que al final siempre es algo positivo imagínense que se van al campeonato de salsa mundial no y ganan como se como gestionarían ustedes eso hombre sería totalmente inesperado bien pero bueno si eso sucediese pues bien contentos bien no vendríamos para acá con ese premio pero pero bueno seguiríamos nuestra vida como siempre y bueno y ya está me llama la atención me llama claro porque normalmente cuando pasan estas cosas no uno piensa pues a saberla de horas que le echan que no que no digo que no sea así pero el hecho de ir un poco a la aventura de haber empezado prácticamente de la nada de clases regulares que para tú lo dijiste para aprender a bailar un poco y luego llegar tan alto pues eso me llama la atención porque son al final cinco victorias son campeonatos importantes estamos hablando de uno de los campeonatos más importantes a nivel prestigio y demás de canarias eso les tiene que dar bastante vida no ustedes tiene que cuando miran atrás y dicen pues mira en el 2010 que apenas daba da un paso hasta ahora que soy campeón de canarias que se les pasa por la cabeza yo a veces no no me acuerdo del proceso no no ni lo pienso porque curioso porque ha sido tan empatado un año con otro que hemos ido mejorando de a poquito entonces no te das cuenta ahora cuando ves los vídeos de 2010 de 2011 y ver los vídeos de hoy en día ahí es donde ves el cambio pero quizás de año en año no lo hemos ido no dando tanto porque vas de a poquito vas mejorando tú cada vez que te presentas en una competición los jueces te valoran y te dicen que tienes que mejorar para el año siguiente entonces siempre vas a ir tratando de mejorar un poquito un poquito un poquito y no lo ves nunca lo ves en ti es como cuando quieres buscar las mejoras en ti mismo que nunca las encuentras pero todo el mundo te dice coño has mejorado y quizás ahora mirando hacia atrás es cuando más lo vemos a lo mejor ese es el secreto no estar tan pendiente no estar exigiéndote tanto castigándote tanto quizás ese sea el secreto tan buscado por todo el mundo y tan difícil también de llevar yo creo que sí porque cuando a lo mejor uno se ofusca en algo al final se te hace tan largo el camino que crees que nunca llegas nunca llegas entonces más vale sin pensarlo ir disfrutando poco a poco el camino y progresando cuando te das cuenta en algún momento ha llegado a nosotros nos pasó en 2015 cuando fuimos también al campeonato mundial que quedamos séptimos del mundo no nos esperamos para nada entonces fue como guau pues lo hemos conseguido sin que sin pensarlo hemos ido luchando luchando y al final pues lo logramos y al campeonato del mundo a cuántas veces han participado ahí 3 en puerto rico y una en madrid exacto sí 3 en puerto rico y una en madrid y han conseguido en ese caso fue el puesto perdóname que ya el séptimo séptimo sí y ha conseguido algún otro puesto en las otras veces hemos estado siempre novenos a un puesto de pasar a la final porque pasan a la final los hoyos primero y ustedes siempre se quedaban en el 9 en el campeonato mundial estábamos ahí siempre en las puertas en las puertas bueno pero eso es un gran avance ¿no? si ya están que cualquier día los entrevista ya con el título ojalá ojalá muy bien hemos estado siempre ahí en la línea y que les dice la gente los amigos la familia cuando les ve que ustedes apenas sabían bailar por ejemplo en tu caso y han llegado ya tan tan lejos pues bueno como ellos han estado siempre apoyando desde el principio pues han ido viendo todo el progreso entonces ya más o menos se lo esperan ya es más tranquilo pero al principio era vamos la primera vez que ganamos nos montaron una fiesta vamos ¿sí? sí en tu caso igual también también sí súper contentos y bueno siempre animándonos y siempre con nosotros siempre apoyando sí súper bien y qué le dirían ustedes si de repente hay una persona que puede estar viéndoles ¿no? ahora y dice pues mira a lo mejor no llegar tan alto pero sí me gusta la salsa me gustan los valles latinos soy un patoso ¿vale? y me voy a apuntar y oye quién sabe a lo mejor un día me presento ¿qué le dirían ustedes a alguna persona así que pudiera seguir tus pasos por ejemplo Patria? yo que primero que nada que si es lo que le gusta que luche por ello y que lo disfrute que no nunca piense que eso es más importante que su propia vida porque es verdad que a veces te estresas con esto piensas que eso es todo y parece que tu vida solo depende de ello solo vives para entrenar entonces que intentes tomar un buen camino dentro de esa rama de competición o de baile en sí que se lo tomen principalmente para disfrutar ¿Miria? lo mismo también pero que sí que obviamente se puede porque es dedicación, práctica y pasión sobre todo porque es lo que dice si es algo que no te llama la atención realmente en tu ser no vas a progresar entonces lo importante es que lo sientas y te guste y disfrúte de hacerlo ¿y algún objetivo aparte del mundial que ustedes consideran a lo mejor descansable y dirán pues bueno quién sabe algún día a lo mejor llegaré a? pues no lo sé porque como realmente este año nos lo estábamos proponiendo un poco ya como de cierre de nuestra etapa competitiva ¿se plantan aquí? no me lo creo bueno a ver nunca digas nunca llevamos plantándonos desde 2015 pero bueno dijimos venga va este año quizás puede ser que sea el último vamos a disfrutarlo vamos a tomarnoslo a pasárnoslo bien lo hemos hecho hasta ahora vamos a ir surgiendo con lo que va saliendo y lo que nos va apeteciendo en cada momento y bueno si nos van surgiendo cosas y nos apetece pues iremos a por ello y que sea lo que tenga que ser ¿y qué les ha surgido por cierto con estas victorias y con todo esto? ¿han habido otro tipo de cosas que les hayan llegado por haber ganado, por haber conseguido esto? ¿otras puertas que se les hayan podido abrir? en el mundo del baile bueno ya con todos estos años aquí en Canarias al ser una isla ya nos conocemos todos más o menos y sí que es verdad que siempre nos abren puertas a trabajar en eventos a trabajar en compañías de baile y la verdad que por parte del trabajo muy bien estuvieron viviendo fuera también tengo entendido ¿no? han pasado años fuera también sí ¿a qué se han dedicado? pues también al baile hemos estado trabajando fuera por ejemplo en Salamanca dando clases en escuelas de baile en cruceros ya en la parte de espectáculo nosotros y bueno haciendo giras también hemos hecho varias giras también con algunas compañías y no se cansan nunca de bailar ¿no? o sea que esto es pasión auténtica sí de hombre cansarte sí, de cansar físicamente pero no nunca te aburres, siempre dices bueno estoy haciendo algo que me gusta te engancha al final que yo creo que será lo que siga pasando ¿no? ustedes van a decir me planto aquí hasta que llegué pero yo creo que el año que viene bueno vamos a intentar estamos en el punto ese que no sabemos seguimos ¿hasta cuándo va a durar esto? exacto, exacto y eso es lo que y qué les motiva entonces durante años atrás porque se llevan varios años así que es lo que al final le dice venga vamos a dar el paso una vez más que nos gusta estar metidos al final en todos los fregos al final van a llegar lejos que nos gusta entrenar también nos gusta lo que hacemos y bueno al final esos son los objetivos que te marcas para mejorar porque si no te marcas objetivos pues como que no te pones esa presión de mejora entonces siempre nos ponemos marcas y metas para ir mejorando pues técnicas, acrobacias, diferentes cositas y bueno al final lo logramos y decimos venga vamos bueno yo creo que un poco ese es el éxito al final ¿no? el saber equiparar y saber medir el qué exigirte, cuándo exigirte, cómo trabajarlo, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que haces exacto y eso es un equilibrio que veo que ustedes tienen pero yo creo que es bastante difícil de conseguir porque psicológicamente tienes que también ser muy fuerte para decir mira hasta aquí que no me invada la avaricia o que no me invada el egocentrismo ¿no? ¿cómo consiguen ustedes separar? y decir bueno de momento voy bien vamos paso a paso ¿tienen alguna estrategia o les fluye simplemente? yo creo que nos fluye a través de la madurez de los años de lo que hemos hecho mal atrás de lo que hemos hecho bien con que nos quedamos entonces al final hemos ido sabiendo llevar este año por ejemplo ha sido uno de los mejores años en cuestión de entreno de saber estar de saber llevarlo bien y te digo creo que más es la madurez que nos ha dado los años anteriores pues muy bien chicos estoy la verdad que bastante contento de que gente de aquí del vecindario del municipio llegue tan lejos ¿no? al final están consiguiendo pues eso que el deporte llegue lejos son ejemplos también para la gente que llega y bueno si quieren decir alguna otra palabrita antes de acabar el programa o alguna frase inspiratoria o lo que quieran ¿el micrófono es vuestro? ¿la primera de gente o algo? nada que pueden aprender a bailar con nosotros cuando quieran que estamos aquí en el municipio que formamos parte de aquí que mucha mucha gente ya ha aprendido con nosotros que es una actividad más una actividad deportiva y que luego sirve también para el ocio y es algo pues divertido que se puede hacer en pareja, se puede hacer en grupo, con amigos, sin amigos, conocer gente al final es una actividad de ocio y que si les apetece pues mira ahí estamos y creo que se sabe también a donde puede llegar que mira, mírense ustedes ¿tú querías decir algo Miriam? nada lo mismo que es algo para disfrutar que es algo que puedes compartir en cualquier parte del mundo también es verdad que eso es algo que a mí me gusta muchísimo vayamos a donde vayamos, es un lenguaje universal y es muy muy divertido la verdad que es agradable igual me animo ellos, paciencia van a tener que llamar ya les digo yo, que para yo coordinar un paso con el otro hay que empezar, hay que empezar vamos a ver bueno a ustedes como siempre muchísimas gracias por estar ahí esperando que hayan disfrutado de esta entrevista de estos dos grandes de Mogán y próximamente volveremos gracias y sean felices